Estamos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo un video especial de cómo conseguir un arma única que es el alma de la fiesta Y no solo eso, sino que también les enseñaré a cómo conseguir un par de armaduras Que realmente pues no es como conseguirlas, más bien la ubicación de donde se localizan Porque las tienes que comprar y están muy caras, así que en sí no te puedo decir cómo obtenerlas Pero te puedo decir dónde se ubican para que vayas y las compres, así que vamos para acá Bueno gente, pues vamos a dirigirnos principalmente a Good Neighbor Creo que la mayoría sabemos dónde se ubica, pero por si acaso se las voy a dejar en el Pit Boy Podemos notar que está pues en el centro y pues aquí les estoy marcando una ruta más o menos de Demon City a Good Neighbor Lo primero que haremos será ir con Cleo, él nos va a vender el lanzamisiles que es el alma de la fiesta De hecho está medio molesta esta arma porque tiene una mira, entonces no es como de cerca, es como para francotirar con el lanzamisiles O sea, es algo novedoso, pero pues si lo quieres hacer tú, pues todo bien, ¿no? El arma está demasiado cara, eso sí se los voy diciendo por adelanto, vale 11.000 chapas Bueno, un poquito más, así que ya se imaginarán Y su habilidad consiste en bajar 50% a humanos, o sea, si por ejemplo tu lanzamisiles hace 200 de daño O lo modificas para que haga 400 y tienes los perks que te aumentan el daño en las armas Probablemente si utilizas esta arma con humanos va a multiplicarse el daño por 2 porque les va a bajar un 50 O más bien les va a bajar más fácil la vida, ¿no? Por así decirlo Y pues aquí están las armaduritas que les iba a decir que son pues algunas, ¿no? Que realmente no les estoy diciendo cómo conseguirlas, pero les estoy diciendo la ubicación, dónde localizarlas Por si las quieren obtener, que creo que la mayoría ya sabíamos esto Y creo que nadie lo pidió, pero pues por si acaso no Porque estas armaduras la verdad están muy rotas Por ejemplo, todas las partes de la armadura de devastador están pasadísimas de lanza Así que son como 4 piezas del cuerpo completo Entonces, pues sí, la verdad vale la pena Pero están muy caras, muy caras Aunque pues puede que encuentres alguna armadura más fuerte que esa de metal Pero pues esta como es legendaria Pues siempre, como todas las ventajas de las legendarias van a tener un poquito más de daño que el resto, ¿no? Luego, pues si podemos ir también con Daisy, ¿no? Que también ahí ahorita les voy a mostrar qué armaduras nos puede dar Ahorita les estoy mostrando más o menos cómo se ve esta armadura Y si la perfeccionas, pues se va a ver muchísimo mejor Y si la combinas con la de metal, aún mejor se va a ver Así que ahí ya les voy dando una idea de cómo se puede poner de buena esta armadura Bueno, en fin, algo así sería Voy a hacer como ejemplo aquí, voy a atacarlos Esa mira no me gusta mucho Pero pues si quieres atacar a larga distancia con los misiles Pues ahí ya tú Vamos a comprobar, miren, no más Le bajó casi la mitad Pero Klee es un robot Así que los humanos sí debería hacerles más daño Ok Bueno También les voy a enseñar a cómo conseguir esta arma Que sería el inyector Un arma que no es única Pero pues lo venden todos los doctores nada más Entonces, no más por si las dudas Pues para quemar un poco y aprovechar el video Pues vamos a mostrarles, ¿no? Cómo conseguirla Que sería ir con este doctor El son de Diamond City Y ahí te va a vender el inyector, ¿no? Que no pierdes nada Pues aprovecho la guía Para no hacer un video sobre cómo conseguir esta arma Y aquí pues también podemos ver que Arturo vende Pues las partes de 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 protectón, ¿no? Que serían Unas especies de De armaduras de cuero También Daisy nos venderá otras partes de armadura De 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 Este cosa se llama No me acuerdo realmente Ahorita vamos a ver Eh Y solo sé que les puedo decir Que sí Son parte creo que De destructor Ok, sí Bueno Lo acabo de ver No Realmente no me acordaba Pero Pues ahí les estoy dejando El dato También podemos ir al Pritwen Donde vamos a poder ir con Tegan Y comprar dos partes De armadura Que creo que son de comando Eh O me estoy equivocando No estoy seguro Eh Creo que nomás era un casco No me acuerdo Ahorita vamos a checar Porque pues Quieran eso o no Ya jugué Pero lo que estoy haciendo Es nomás mirar Para pues Narrarles No por así decir Las instrucciones De cómo fue el proceso Entonces Vamos a ir con Tegan Adelante Y vamos a negociar ¿No? Ahí está Creo que sí Nomás es el casco Que es el casco de comando Y creo que las demás partes Podemos encontrarlas En diversas partes De la Commonwealth Que pronto se las traeré Al canal ¿No? Eh Ah no También es una pechera Sí, sí, sí Eh Y pues ahí las pueden ver En pantalla Son pues Un armadura normal Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Les haya servido Espero Y nos vemos a la próxima